Esta perla escondida apareció desde la versión 2015 y simplemente es una locura. Bienvenidos. ¿Cómo podemos recuperar datos en ilustrador o qué significa esto? Mira, bueno, en Mac te vas a ir a la opción de ilustrador, vas a poner preferencias y vamos a elegir la opción que dice administrar archivos y portapapeles. En PC sería edición o control K, preferencias, administrar archivos y portapapeles. En la parte superior tienes la opción que dice de recuperar datos. Automáticamente tu trabajo se va a guardar por defecto cada dos minutos. Eso significa que cada vez que se te cierra ilustrador o se te colgue ilustrador, solamente vas a perder dos minutos y no la vida entera. Puedes configurarla 30 segundos o tranquilamente dejar pasarlo en una hora. Esto simplemente es genial. ¿Qué debes hacer? Primero guardar el documento y automáticamente cada dos minutos ilustrador lo va a guardar. Voy a dar clic en OK aquí simplemente para explicarte lo siguiente. Yo voy a dibujar por aquí un rectángulo y vamos a suponer que nuestro ilustrador se colgó. Así que de ley nos toca hacer eutanasia digital. Al control escape simplemente voy a poner forzar salida y voy a dar clic en forzar salida. Como nos ha agotado del programa ahora lo voy a arrancar a ilustrador. Me voy a dirigir aquí a la parte inferior y voy a dar un clic. Voy a esperar unos segundos para que se cargue el mismo. Cuando se inicializa ilustrador te sale este mensaje salva vidas. Simplemente vamos a dar clic en OK. Espero unos segundos, espero que se abra el programa y mira. Tienes prácticamente lo recuperado hasta la última vez que guardaste el documento. Esta mejora es vitamina C a la vena. Déjanos tu comentario, suscríbete a mi canal y te espero en la siguiente lección.